bueno y no crean que nos hemos ido se han ido todos los funcionarios porque les he mandado a la mierda ¿cómo haces eso María? no honran su trabajo no honran la confianza que la gente les ha dado Ignacia Caberos jefe de unidad de asignaciones te voy a recordar lo que tienes que hacer estoy leyendo para ustedes entra la de comunicación a grabarme van a tener que desinfectar y sahumar su sala de reuniones cuando se vaya esta bruja que soy estoy leyendo el reglamento de fiscalización y control del régimen de asignaciones familiares su reglamento página 9 título 3 del control y fiscalización control y fiscalización del procedimiento de distribución de los subsidios prenatal y de lactancia o sea que no hemos venido a pedir peras al olmo no hemos venido a pedir a una instancia que no tiene obligaciones que lea el periódico hemos venido a pedir a quienes por ley tienen la responsabilidad y le digo a la compañera usted cree que porque me graba me amedrenta no hermana no no me amedrenta y por si acaso fíjese cuánta gente está conmigo mucho más que la audiencia del presidente del estado en radio san gabriel porque la gente está bien cansada de lo que están haciendo escúchenme esta gente artículo 17 la asus fiscalizará que los paquetes de los subsidios prenatal y de lactancia contengan los productos de la lista elaborada y aprobada por el ministerio de salud las compañeras han mostrado que esa lista no se respeta que un mes te dan 48 al otro mes te dan 52 y al otro mes te dan 44 que ha hecho esta señora Ignacia Caberos que yo sepa no ha hecho nada porque se le ha dado oportunidad a mostrar lo que ha hecho artículo segundo la asus fiscalizará que los paquetes de subsidio prenatal y de lactancia a ser entregados a las beneficiarias no sean reemplazados y modificados sin un sustento técnico nutricional tenemos las declaraciones declaraciones en la reunión con el viceministro de defensa del consumidor de la directora del subsidio donde dice tenemos problemas con los proveedores un mes no nos proveen x y lo sustituimos con y al otro mes no nos proveen a y lo sustituimos con m y eso está prohibido porque las sustituciones tienen que tener un fundamento nutricional y esta pobre ignacia caberos militante del movimiento al socialismo no ha tomado acciones sobre ese hecho demostrado y no es que yo me voy hoy odia a las mujeres pobre mujer no no es ese ignacia podría ser ignacio pero es su trabajo continúo el sedem remitirá a la asus ante requerimiento de la misma la documentación pertinente de la fiscalización y control de la entrega de paquetes de subsidio prenatal y lactancia composición nutricional de los productos proveedores o cualquier otra información requerida por eso he venido a pedirle que muestre a mis cámaras de máxima audiencia esa documentación y ahí me ha dicho pídalo por escrito qué pasa se han vuelto epistolares los del movimiento al socialismo esto tenía que haber cumplido ella artículo 18 fiscalización al proceso de distribución uno la asus verificará la infraestructura de los puntos de distribución del sedem y otros así como su capacidad logística almacenamiento conservación y distribución velando que se cumplan las normas de bioseguridad higiene inocuidad alimentaria y manipulación de alimentos la supervisión a los puntos de distribución se realizará con el instrumento que se encuentra inserto en el anexo 2 punto 2 verificará que los ambientes de distribución cuenten con las condiciones básicas y adecuadas de comodidad higiene seguridad protección y bienestar a esta señora Ignacia Caberos quiero contarle hacerle conocer aunque seguramente le parece normal que en el mercado campesino del alto no hay uso de baño gratuito para madres que van con sus bebés hay un baño cuesta un boliviano o sea tienes que gastar en tu movilidad para ir gastar para entrar al baño un boliviano gastar para el cargador que te saca el paquete y además gastar en el taxi tercero ante el incumplimiento de los parágrafos anteriores por parte del CEDEM y otros la ASUS emitirá informe técnico a la máxima autoridad ejecutiva del CEDEM es eso lo que le he venido a pedir y porque se ha negado a darme eso la he mandado a la mierda y se ha negado a mostrármelo que no quería que me lo dé porque no lo tiene y me ha exigido que lo pida por escrito porque no lo tiene porque no ha hecho su trabajo porque estaba en un taller en el auditorio malgastando la plata del pueblo y no les quiero llenar con con esto solamente quiero ir a sanciones prohibiciones y sanciones prohibiciones para el servicio de desarrollo de las empresas públicas productivas CEDEM está prohibido incorporar o reemplazar productos nutricionales que no estén incluidos y aprobados por el ministerio de salud sin contar con la autorización de este último no lo hace está prohibido reemplazar o modificar en los paquetes de los subsidios prenatal y de lactancia los productos a ser entregados a las beneficiarias sin un sustento técnico nutricional está prohibido estoy leyendo la página 10 esta tipa no ha leído su reglamento está prohibido entregar productos con la fecha de vencimiento expiriada adulterada o con el número de lote alterado o falsificado está prohibido entregar a beneficiarias productos del subsidio sin fecha de vencimiento está prohibido entregar a las beneficiarias productos en mal estado o envases primarios o secundarios dañados está prohibido negar la atención a las beneficiarias que acudan a la distribuidora dentro del horario está prohibido entregar productos a las beneficiarias que no presenten la documentación está prohibido entregar productos a terceras personas está prohibido incumplir normas de manipulación y almacenamiento está prohibido suspender la atención a las beneficiarias sin realizar la comunicación dice para las beneficiarias y esto es importante está prohibido recibir el subsidio de lactancia en dinero las esposas de los policías reciben en dinero digo de los militares perdón pero nosotras no estamos pidiendo recibir en dinero estamos pidiendo recibir en billetera móvil está prohibido recibir doble beneficio está prohibido recibir subsidio al haberse interrumpido el embarazo está prohibido recibir el subsidio cuando se produzca el deceso del menor está prohibido vender o comercializar los productos pero las mujeres los venden porque a veces no tienen el dinero para trasladarlos de hecho las compradoras de subsidio están en la puerta buscando qué madre está desesperada para comprarle a precio de gallina muerta este último punto se resolvería fácil con la billetera móvil pero quiero leerles esto sanciones al sedem que esta señora ignacia caberos jefe de unidad de asignaciones debería haber cumplido ante el incumplimiento de los artículos que les he leído ahorita 17 y 18 del presente reglamento por parte del sedem la ASUS solicitará informe documentado que establezca medidas correctivas otorgándole un plazo de 7 días para su remisión eso le he pedido las pruebas de que ha hecho eso y se ha levantado y se ha ido porque no ha hecho nada porque gana de empollar huevos como todos estos me voy a llevar este reglamento para las mamás voy a pedir otra copia y me voy a retirar por mis propios pies para que puedan sahumar su sala les deseo a todos los burócratas y conste que mis deseos son deseos de una bruja y los deseos de una bruja se cumplen a todos estos burócratas les deseo que a sus que tienen les toque ganar el salario mínimo vital les toque que burócratas como ustedes despreciables les roben y no hagan su trabajo eso les deseo para que sepan cómo se siente para que entiendan la indignación que siento siento mucha indignación por lo que han hecho hoy pero sobre todo siento gran indignación por todo lo que no han hecho nunca un favorcito necesito otro ejemplar de este reglamento me lo puede facilitar miren leen el periódico hay periódicos aquí yo pensé que no leían el periódico de todas maneras esos periódicos están nuevos ya perfecto ¿qué piensa de lo que he hecho hoy día acá? no está bien estaba ejerciendo control social ¿no? ¿qué piensa del hecho de que la señora Ignacia Cabero se haya negado a mostrarme los informes? no, no le puedo emitir criterio al respecto ¿por qué perdería su pega? no, no, no le corresponde a la unidad le corresponde no, no a ella le corresponde le corresponde a la unidad a acreditar los trabajos que se ha realizado ¿no? en su momento se va a iniciar ¿qué piensa de lo que hemos hecho hoy acá? no me parece correcto porque cada entidad tiene que funcionar de acuerdo a sus funciones y atribuciones que le corresponden ¿no? como como aparato estatal ¿no? ¿y por qué se ha retirado sin mostrar ese trabajo la señora Cabero? no sé es que esa ha sido una decisión personal digamos ¿no? ella debía haber tal vez presentado la información que usted le solicitó o tal vez ha querido ver otro escenario no, no sabría ¿dónde es la oficina de la señora Cabero? en el piso 2 puede consultar por favor ya claro que sí aquí la más amable la secretaria porque eso es siempre así la gente de abajo sabe lo que es estar abajo sabe lo que es estar abajo de verdad que usted es la más amable ¿qué piensa de lo que hemos hecho hoy aquí? me parece que un poco exagerado estuvo todo ¿por qué? me parece interesante su crítica ¿por qué? porque me parece que se podría hablar de otra manera tal vez no gritando esa es la única observación que tuviste hablar con tranquilidad sí porque la gente ¿qué cree que sacaríamos si hablaríamos con tranquilidad? de repente mejor comunicación ¿no? de repente voy a probar la próxima porque le cuento que no es imposible es muy fácil sí bueno ¿usted es un hombre tranquilo? pienso que sí hay también momentos que tal vez no se enoja ¿cuánto gana usted? actualmente sacó cuatro mil y tantos bolivianos usted sabe que todos los señores con los que he hablado ganan dieciocho mil trece mil mucha plata posiblemente no ¿usted sabe que no han hecho su trabajo? mire no yo no yo lo he demostrado yo lo he demostrado yo sí ¿usted es quién para fiscalizar? ¿sabe quién es usted? un boliviano con eso basta y sobra ¿usted tiene hijos hijas? por ahora no por ahora no de repente después si le robarían en el subsidio de lactancia ¿cómo se sentiría? obviamente que decepcionado furioso tal vez ¿no? porque es meterle la mano a la despensa meterle la mano a la comida del bebé a la comida de la mamá claro nos nos merma lo que tal vez tendríamos que recibir ¿no? que es un derecho ganado hermano ¿para qué hemos luchado? ¿para qué ganen a nuestro nombre? no están robando hermano están robando yo ya no he llegado a cuantificar cuánto están robando pero todo está más caro en el CDM que en el supermercado de mapa bueno he visto algunas algunas de sus actividades y de repente que sí no he podido palparlo en carne propia ¿no? yo estoy hablando con el policía porque sé que él siente ¿y por qué sé que él siente? porque está abajo y para demostrarles que puedo hablar tranquilamente no es que no puedo hablar tranquilamente pero depende con quién depende con quién muchas gracias permiso ¿dónde es la oficina de la señora Ignacia? es en el segundo ¿me acompañas? me voy a despedir de ella muchas gracias yo les tengo que pasar esto a las mamás Sergio me lo vas a agarrar estito por favor no, no es que como ya son documentos que necesito realmente gracias ¿cuál es su oficina? la señora doctora militante del movimiento al socialismo tenía que haber hecho su trabajo y no lo ha hecho no, ya se ha debido ir a su seminario ¿cuál es su escritorio? este es su escritorio ya entonces me lo agarró a Sergio vamos a hacer esto con este reglamento debía funcionar esta funcionaria que no ha podido que no ha podido mostrar que no ha podido mostrar su trabajo se lo voy a romper aquí porque merece claro probablemente tenga que limpiar la persona de limpieza pero esta mujer se está burlando de las mujeres de las mujeres de su propia clase es una vergüenza no ha venido sino que cumplan su reglamento hermana estoy pidiendo que cumplan su reglamento que hagan su trabajo incapaces de hacer su propio trabajo y ganan la plata porque no son sueldos malos y les cuento que yo no tengo aspaviento y que tengan un salario porque el trabajo es duro mi reclamo que hagan su trabajo mi reclamo es que hagan su trabajo si no estos reglamentos con papel basura muy amables señoritas muchas gracias bueno esa ha sido la visita a la ASUS hermana que piensa de lo que hemos hecho hermana que piensa de lo que hemos hecho estaba bien el control social está bien el control social solo que debería dar un poquito más de calma para que le puedan explicar todo el mundo pide calma voy a probar la crítica del policía y la crítica de la señorita dice calma la calma funciona no estoy segura de que la calma funcione gracias pero está recibida la crítica claro que está recibida nuestra radio documental de hoy está terminando un poquito antes porque los funcionarios se han sentido que se les ha faltado al respeto que por decirles andate a la mierda se les han caído sus coronas de reyes y de monarcas y se les han caído sus anillos y se querían morir de indignación de que se les reclame por eso estoy terminando la radio documental quince minutos antes porque me han dejado con el grito en la boca no con la palabra en la boca hermana que piensa de lo que estoy haciendo de lo que hago me parece está muy bien y la apoyamos gracias bueno y les cuento que no le no le he pagado refrigerio para que diga eso bueno me voy muchísimas gracias a la gente por haber estado del otro lado conmigo hasta mañana a las nueve y media en punto de la mañana por si acaso mañana vamos a mostrar una reunión de coordinación con una instancia muy importante del estado con la que a plan de gritos a plan de presión hemos logrado reuniones de coordinación en completa tranquilidad hasta mañana